Santa Sede, plegaria de consagración al Inmaculado Corazón de María. En la oración con la que el Santo Padre consagrará a Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María, se pedirá la intercesión de la bienaventurada Virgen María para que nos ayude en la tormenta de la guerra, nos conceda la armonía de Dios al mundo, que nos enseña a perdonar y nos despierte la necesidad de orar y de amar, entre otras cosas. El pasado 2 de marzo, miércoles de ceniza con la invasión de Ucrania iniciada, los obispos católicos de rito latino de Ucrania pidieron al Papa que consagre Rusia y su país al Inmaculado Corazón de María como lo pidió la Santísima Virgen en Fátima. Unos días después, el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Mateo Bruni, anunció que el Santo Padre lo haría en la jornada penitencial que se desarrollará el día 25 de marzo, solemnidad de la Anunciación del Señor. El Papa Francisco ha invitado a todos los obispos y fieles a unirse y se han ido publicando en muchos países la adhesión de las conferencias episcopales e incluso, recientemente, la del Papa Emérito Benedicto XVI.